Después de ser asaltado, después de haber pasado más de 24 horas desaparecido, el actor Memo Méndez fue hospital. Actor de Televisa permanece en coma tras sufrir asalto. Quédate hasta el final, que aquí en Famosos Virales te mostramos los detalles de esta preocupante noticia. El primer actor que le dio vida a José el Soñador en teatro durante los 70's, Guillermo Méndez, permanece en estado de coma luego de haber sido asaltado y golpeado en Cuernavaca, Morelos, donde estuvo desaparecido por varios días. El experimentado actor de Televisa que protagonizó la obra de teatro en la que ahora triunfa Carlos Rivera es además un enamorado de su profesión. Sin embargo, en las últimas horas tanto él como su familia han vivido un calvario luego de la pesadilla que vivió. En entrevista para el programa, de primera mano, Pedro Méndez, hermano de Guillermo, narró lo que pasó él junto con su familia desde el momento en el que se enteró de la desaparición de Listrión luego de que salió a convivir con amigos el pasado viernes 18 de febrero. El actor estuvo desaparecido cerca de 24 horas, llamó la atención que no se reportó con sus familiares, cosa que era habitual no solo con el sino en toda la familia, pero con el paso de las horas, se dieron cuenta que a Guillermo le pudo haber pasado algo, por lo que se dieron a la tarea de denunciar su desaparición. Afortunadamente, gracias a la llamada de una persona que lo identificó por un mensaje en redes sociales, la familia logró ubicarlo cerca del poblado de Jojutla, Morelos, sitio al que se trasladaron para reconocer al actor y llevarlo a un hospital, ya que presentaba heridas en todo el cuerpo. Apareció golpeado de la cabeza, le conté cuatro o cinco golpes en la cabeza, no sabemos aún si tiene lesiones internas, y no ha despertado hasta el momento, contó su hermano Pedro. Pedro Méndez finalizó explicando que con el paso del tiempo se tiene un cronóstico reservado por el estado de salud de su hermano, y será en unas horas cuando se tengan los primeros resultados sobre la integridad de quien fue uno de los mejores actores de teatro. Cuéntanos qué opinas de la grave situación de salud que presenta el actor. Nos encontramos después con más famosos virales. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!